Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana Los Esmeraldas de León retomaron la senda del triunfo ante los rayos del Necaxa con una tremenda actuación del chileno Jan Meneses que está pasando por un extraordinario momento, además a media semana logró marcar también un gol importante para la causa leonesa ante Los Ángeles FC Las dos anotaciones fueron prácticamente de vestidor, el primer gol de Jan fue al minuto 2, mientras que el segundo fue en la parte complementaria al 47 poniendo las cosas favorables para el cuadro leonés El descuento de los hidrocálidos fue obra de Juan Delgado, quien aprovechó un contragolpe para rematar entre las piernas de Rodolfo Cota Al finalizar el encuentro, el técnico de los Esmeraldas de León, Nacho Ambriz, habló sobre la importancia del resultado y lo complicado que será el calendario que se le avecina al equipo, con viajes incluidos a Los Ángeles y Guadalajara Sí, yo creo que era importante ganar hoy ante un equipo complicado, ante un equipo en esa forma de jugar que tiene directo y mandando centros y luego veníamos de perder en San Luis también, no jugando bien y hoy los muchachos hacen un gran esfuerzo, una temperatura también muy alta que no permite jugar a ese gran ritmo que tú pretendes pero rescato la actitud, rescato el que hayamos sumado tres puntos que hoy creo que nos permite estar ahorita de líderes y esperar los otros partidos, pero al final contento ya que son dos torneos que estamos estoy intentando un poco, haciendo rotaciones porque es complicado pero sí ya hoy me olvido de la liga y desde mañana ya empezamos a preparar el partido contra Los Ángeles También el técnico de Los Rayos, Alfonso Sosa, habló posterior al encuentro y no quedó conforme con lo que sucedió en la cancha del Noucam, esto fue lo que dijo Hemos nosotros mismos cometido errores en los cuales hemos tenido que recoger la pelota de nuestro arco y cuando eso pasa esta es la consecuencia, haciendo cuentas no menos de los 12 goles que hemos recibido no menos de 10 nos hemos equivocado y errores importantes cuando se compite así no hay forma, esa es la lectura creadora Durante la semana Los Ángeles FC visitaron la ciudad de León con más de 800 aficionados que realizaron el viaje para estar con su equipo realizando además una caravana que comenzó en las zonas aledañas al inmueble dos veces mundialista y llegando hasta la puerta 10 donde fueron resguardados hasta la entrada Los Verdes se llevaron el triunfo en el duelo 2 por 0 y posteriormente habló el defensor William Tecillo sobre el regreso en California Bueno, bueno, contento porque pudimos ganar y no nos marcaron sabemos que allá en su casa va a ser difícil también así bueno, ahorita descansar, pensar en el Caxi y bueno, ya obviamente posteriormente se dan el partido allá pero nos vamos contentos con la victoria Hoy se hablaba mucho del tema de Velas, esperaba verlo a él el día de hoy lo neutraliza bien la defensa de León ¿Qué tan importante fue para ustedes hacer este trabajo? No, tiene jugadores muy desequilibrantes, la parte de arriba, con él, con la experiencia que tiene te hace diferente el partido, pero bueno, creo que el club manejario esperamos obviamente que haya un partido, quedan 90 minutos para poder avanzar Sin duda mucha información del Club León esta semana los esperamos y los invitamos a que sigan leyendo las notas a través del portal ZonaFranca.mx